No, no es Kuno. Parecido a Kuno, pero en realidad no es Kuno. Aquí nos estamos en el palacio. Miren. Desde aquí del Palacio de Bellas Artes todavía no pasan los carros PRAI. Son como alrededor de las cuatro y media de la tarde. Miren. ¿Dónde está? Ah, miren, una calavera. Una Katrina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy aquí, muy contentas. ¿Cómo estás? Celebrando el orgullo. ¿Es tu primera vez? ¿Mi primera vez? No, yo ya llevo varias. Yo ya no soy virgen de esto. Ni de otra cosa. ¿Cómo ves, manito? ¿Cómo se llama tu canal? Martín Cerdano. Martín Cerrado Nofre, saludos para tu público, tus usuarios. ¿Es de YouTube o de dónde? Sí. Saludos a todos los suscriptores. Y si no se han suscrito, suscríbanse manitas y manitos. Muchas gracias. No de nada, corazón. Culera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes de día? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estamos disfrutándonos este día. ¿Y tú qué tal? Muy bien. ¿Es tu primera vez también? No, ya. Ya tienes mucho ya. Sí, ya. Varias marchas aquí. ¿Qué edad tienes? 22. ¿Y de qué vienes vestido ahorita? De mi personaje drag, la Diabla Rivera. ¿De color negro y...? Y verde. Verde, ok. Muchas gracias. A ti, amigo.